base de operaciones aquí tenemos la mochila nueva hoy vamos a escapar aquí la tenemos la pequeña con la chaqueta de embran aquí, azul y nos vamos a escapar esta es la base de operaciones ahora cogemos luego un camino que hay por allí que va al lado de la riera del río y nos va a llevar para el turó, pero hoy no haremos turó porque son las cinco y media de la tarde no es plan de eso iremos como mucho hasta el embalse y allí nos daremos la vuelta, ya está y bueno, aquí tenemos la base de operaciones que llevamos de todo que se lleva lleva frontal, lleva gafas de otro tipo, lleva bus de otro tipo camiseta de otro tipo cafeína, alcohol para ponerse las tiras nasales estas orejones o sea, agua sandwich, esto es la base de operaciones la base de operaciones con esto montas yo lo que hago es cuando no tengo tiempo de montar antes de salir voy a tener que hacer un recao y bueno tenía que acercarme aquí a la zona del Monsen y aprovecho y ya entreno aquí porque se ha despejado porque antes estaba lloviendo y lo que hago es eso yo cargo todo cargo todo, me tengo todo el viaje de todas las cosas que yo creo que ya tengo casi todo está ya cargado de siempre pero digamos un poco nuevo pues la isotónica pues he hecho el bote de la isotónica las bambas pues he hecho las bambas bueno, pues cargo un poco todo lo que veo lo meto ahí espero que no se me olvide que siempre ahora se le puede olvidar algo pero intento que no se me olvide y ya está y luego ya cuando llego al lugar ahí monto ya todo el tinglao monto ya pues venga lleno los cacharros de agua le meto la isotónica lleno de agua la ropa pues lo mismo pues pantalón corto ¿qué camiseta? pues una camiseta un poco así que aunque la enganche esta no esta es la de Corzano Corzano 26 esta por ahí la de Corzano vale Corzano 26 canal en YouTube mirarlo y y bueno pues me llevo esta que esta aunque me la enganche esta da igual es una baratera blanca vale y esto aunque te la enganche te la cargue no pasa nada esta no porque ahí puedo cargarme la no quiero no le tengo cariño a la camiseta quiero que dure vale y ya está veis aquí tenemos manta térmica y todo pero bueno las condiciones no son tan malas como para ir con manta térmica y ya está además es decir eso el calcetine miran más orejones por aquí aprovecha que los tengo ya un poco envueltos y así está y con eso montamos todo el tinglao y ya digo esto es montsén puro la falda del montsén la arrancada del montsén y todo eso ya salvaje salvaje venga seguimos mochilita nueva ya sabéis ya le llevamos 30 kilómetros y lo que hagamos hoy vale lo que le damos 30.050 positivos es lo que tenemos hecho con la mochila vale bueno voy a andar un momento para explicarlo porque corriendo está un poco un poquito mal bueno ya está los softflops van bastante bien a 350 a tope van un pelín justos porque tiene mucha boca la parte de arriba entonces tiende a apuntar un poco de más pero es verdad que son unos softflops que no son los de su marca vale y ya está esto lo recortaré un poco porque trabajan un pelín más altos que la Raylight entonces lo recortaré un poco de altos para que no me toque porque a veces me toco y no es necesario si le puedo ahorrar aunque sea 5 gramos para que llevar esto más largo de lo que es de lo que tiene que ser ya está va muy bien aquí llevamos la mochila la la camis la como se dice la chaqueta de membrana la salomon aquella bonatirras va de coña desde el otro día no se ha movido no la ha llegado a usar y ahí se quedó y ahí va ahí va súper de muerte y ya está ya digo de momento va muy bien aquí llevo la cámara aquí llevo pan suelto que tenía para simplemente llenar el estómago porque tampoco es una acción larga aquí llevamos los orejones pañuelos el frontal mini frontal redondito al principio no se nos va a hacer de noche porque nos vamos a volver pronto vamos a usar la sesión de hoy como un calentamiento para la de mañana voy a hacer un entreno tocaba en 30 voy a hacer un entreno en el circuito pro de 30 vamos a hacer un entreno de unos 20 más o menos calculo 20, 21, 22 y ya está y va a ser como un calentamiento para mañana para mañana hay unos circuitos pro ya organizados mañana hay mejor tiempo y ya organizados se hace una sesión exactamente donde toca y a unos ritmos más ajustados mejor sin grabar más un poquito entrenando realmente ¿vale? y ya está ahora vamos para arriba para como dirección turó pero no vamos a llegar pararemos antes pararemos antes en Santa Fe ya está ¿qué más decir de la mochila? yo le he quitado en vez de cogerla de aquí abajo la cojo de aquí un poco más para arriba me gusta más porque te deja el corte más suave el corte aquí para atarse más al cuerpo esta se la he subido que estaba aquí se lo he subido uno más y este momento va bien aquí si lo pusiera abajo yo creo que me quedarían con muy bailones los soflas yo creo que este tiene que ir aquí arriba creo que es como va bien pastillas de cafeína aquí aquí no llevo nada las llaves las llevo en un bolsillo aquí detrás del pantalón que tiene cremallera y ya está es que no lleva mucha cosa para 20 kilómetros tampoco va a llevar mucha cosa y ¿qué más? y ya está y estamos volviendo al trail en mixto no volviendo al trail 100% de todos los días al final me quedo repartiendo bici con trail ¿vale? y ya está y estamos volviendo pues eso la semana pasada 60 kilómetros 2000 y algo positivo me parece y y esta semana pues unos 90% si fuera bien unos 100% 110% algo así pero siempre volvemos a esa cantidad porque yo en su momento ya estuve si una persona nunca ha estado en esa distancia semanal no podéis ir directamente ¿vale? solo cuando ya lo hacías de antes simplemente hemos estado más con la bici pues ahora volvemos al trail ¿no? un poquito más y ya está aquí vamos subidita un poquito así tendida a ver no lo veo la inclinación pero pero cansa cansa venga veis los mosquitos miles de millones de mosquitos bueno vamos a chafardear aquí ya que nunca siempre voy un poco perfeina ¿no? vamos a chafardear un poco esta casa que tenemos aquí mirad como tenemos la cima bueno no es la cima aquella exactamente pero bueno la aproximación un poco ya está toda llena de nubes como siempre bueno vamos a ver esta casita un poco alrededor rápido tengo que andar rápido si no los mosquitos me comen ¿sabes? a ver nunca he estado aquí la verdad hostia pues no quiero meter mucho que hay zarzas buah aquí se mete la gente ahí hay como una habitación ahí dentro venga ¡ay! ya me ha picado la ortiga ya me ha repasado la ortiga a la rodilla qué gracia venga hay que cantar con ojo que la naturaleza se defiende venga un cristal queda ahí bueno miren todos los bichos todos los bichos a las gafas pues bueno no sé no sé de qué año será esto esto debe tener ya 200 años a lo mejor yo que sé 200 y pico años vamos a ver un árbol aquí súper grande caído muy viejo ¡buah! fijaros cómo estamos de pegajosa fijaros fijaros madre mía no me tomasen cosas de estas fijaros cómo me he quedado en un momento increíble pues nada voy a ir por el lado fácil no me voy a meter por el lado para adentro porque sales aquí te ataca todo bueno pues vamos a pasar por aquí bueno vamos a dar la vuelta ahora me pica la ortiga tíos ahora me ha dejado el picor no estamos preparados el pantaloncito corto de trail no estamos preparados para traer la naturaleza que estar con su pantalón largo y con ropa larga como ya ya me entendéis más supervivencia el pantaloncito corto y tal para entrenar sí pero mira que hay un está todo caído ahí se podría trepar y mirar a ver arriba con tiempo como siempre con tiempo bueno pues ya está nos vamos nos vamos porque o me piden las ortigas o pillo pedajoso de esos a cientos a miles mirad que árbol esto es una como era no como se llama esto no sé como se llama por el tipo de partir un álamo pero es demasiado gordo creo yo para ser un álamo pero bueno da la impresión un poco la hoja no sé los que entiendan ahora esto te hace una sombra que flipas madre mía que protección te da esto sombra y lluvia y todo pues venga vamos a seguir caminito caminito para adelante vamos a lo nuestro al trail como está se tapa es que en el montsen siempre tú puedes ver todo despejado siempre está tapado siempre está tapado acabo de ver pasar un conejo negro un conejo negro ha pasado de allí para acá cuando iba subiendo y digo un conejo y ahora iba atento a ver si lo veo no hay nadie pero un conejo porque llevaba las orejillas y la he visto de refilón y como saltaba el conejo será de estos caseros y el tío iba aquí a su anchas bueno pues esto es una zona que bueno hay un poquito de ovejas y todo eso y esa casa que normalmente hay coches hoy no hay coches no sé por qué pero bueno claro que es la zona más guapa tenemos el caminito súper arreglado bueno arreglado relativamente arreglado pero bueno que son caminos que no son técnicos técnico hay algo arriba en el Turo sí un poquito más técnico o si fueras agudas un poquito más técnico todavía pero bueno bien voy a enseñaros un un pot de glass de esos que se llama que supone que antaño se usaba para para hacer hielo creo que era no es el proceso era acumular nieve y se iba prensando es que no lo sé y al final se hacía hielo yo creo que el proceso porque hielo directamente no puedes fabricar yo creo que el proceso es acumular un montón de nieve en un hoyo frío a la sombra y al final eso va generando por peso no sé se irá compactando lo irán compactando de alguna manera y se fabricará hielo está aquí arriba vamos a enseñaros esto es una zona agradecida porque por ahí nuevamente en verano te comes todo el sol y aquí llegas a la sombra y se agradece mucho esta zona de sombra ahora da lo mismo hoy no hace calor a ver cómo está bueno está como siempre aquí podemos entrar que no nos hundimos supone que aquí estaba el hielo supone que lo echarían por arriba o por la puerta no sé por dónde echarían la nieve que no sé yo digo el que sepa que lo explique en un comentario y aquí había como una caseta esto será posterior más moderno no sé un refugio que tiene hasta chimenea tiene hasta chimenea el hombre aquí el que se metiera mira tiene chimenea hecha y todo que sale por arriba chimenea bueno para bueno para un lo que pasa es que hay pocos solo hay tapados un poquito pero bueno se metería uno ahí ante un yo que sé un tormentón muy fuerte o algo pues te podrías proteger un poco si no pues a ver debajo de de matorrales que haya muchos árboles al final ya te te quitan los más gordos si fuera granizo por ejemplo pues venga ahora vamos a la zona ya despejada el otro día la ultrabay pasé por aquí un poquito más para arriba pasemos por aquí llegamos hasta Verdulia y giremos a la izquierda para Hualva yo tengo que seguir hoy para arriba que lo que pasa es que es todo subidas aquí hay una ruta muy maja que te va a dar a a Royal Park no es si primero Junior Park yo creo que Royal Park muy maja muy maja yo a veces cuando tengo que alargar llego aquí abajo no llevo suficientes kilómetros y tengo que sacar a lo mejor 42 y llevo 38 pues me tiro por aquí para abajo es fantástica primero es bajada y si quieres acumular sus positivos vuelves para arriba vuelves a acumular positivos claro mira mira que chulo está pero bueno no parece que esté peligroso parece que lo gordo se ha pasado y parece que lo gordo ya está hecho paso el otro día en la ultra bike veo estas cañas y digo digo no será esto llegando a Verdurea pues si habíamos entrado por el lado de bueno por el lado de la caseta eléctrica creo que entremos no entramos por el lado de Hualva o de la Bajoria de la Bajoria más bien hemos entrado por el lado de la caseta eléctrica creo cuando paso por aquí me agacho para pasar así digo hostia esto me suena digo a que son había niebla y no se veía realmente bien los caminos y no no veía esa distancia para orientarte y decir estoy en tal sitio no pero cuando pase eso digo ya sé dónde estoy verdulea nos acercamos a la riera de Hualva no sé si llevo pan porque he estado comiendo pan que llevo ahí bueno pues hay un pequeño desvío que hay de la acequia pero que al final vuelve porque ahora ya en verduleano cultiva bueno pues vamos a ver cómo está la la riera de Hualva ahí tendríamos el salto aquel que la llamaban que resulta que no es el gornegre bueno es otro da igual bueno está bien está bien fácil de pasar aquí tenemos nuestras ortigas amigas nuestras ortiguitas pasamos intentando no tocarla demasiado y ya está he cambiado aquí la rama esta que hay aquí en medio bueno pues bueno muy poquita agua muy poquita muy poquita bueno es verdad que desvían un poco por la acequia esa se supone que por ahí la desvían entonces ha quedado un poquito menos y ya está ahí tendríamos un pequeño como un pequeño abanico de agua ahí a la derecha y ya está aquí lo que pasa ahora cuando llega el invierno es que todas las piedras están mojadas es el detalle que hay que vigilar sobre todo si vienes con las pies un poco de barro pues vigilar porque si no pues al final acaban metiendo como los teletubbies al pie en el charco ¿no? al final te resbalas y bueno es el problema que hay en invierno que está todo muy húmedo ahí como musgo en el río de Guava Santa Fe recto ahí tendríamos el abanico y por aquí es el camino de subir hacia primero Santa Fe y después Duro ¿vale? y ya está vamos a proseguirlo no sé si voy a llegar al embalse porque se me va atrasando todo mucho así que lo mismo lo que hago es que me doy la vuelta antes y acabo acabo de sacar los 20 que tampoco me queda tanto llevo 8 kilómetros o sea ya me salen 16 pero bueno lo mismo lo que acabo sacando ya más cerca del coche que aunque se me haga de noche ya no es lo mismo que ir con el frontalito este que como se te apague pues no ves un pijo aquí están las piedras esto ya los que bajamos siempre por aquí las piedras que se deshacen le llamamos que es una piedra como una especie de arenisca ¿veis? ¿veis? como arenisca así bueno como se llame y tiende a a ser un poquito traicionera pero bueno los que bajamos aquí ya de vez en cuando ya corremos por aquí ya no la conocemos y vamos con cuidado porque es una piedra que a veces ahora parece que está bastante deshecha de llover y no hay nada no hay zona suelta pero es una piedra que a veces te da un pequeño resbalón y hay que andar con ojo esta zona está muy guapa y claro esto para bajar la técnica está bastante bien sobre todo en mojar en mojar y empieza a ser delicada el seco se baja razonablemente bien teniendo en cuenta que hay que levantar el pie a veces porque hay veis aquí algunas piedras y bueno tienes que levantar el pie lo suficiente saber dónde caes hay que controlar bastante el apoyo porque si fallas claro si tú esto metes el pie en vez de aquí lo metes aquí o sea eso te apoyas aquí y se te repara con el musguillo hay que hay que andar con ojo sobre todo una cosa que ayuda a que bajes rápido es tener mucha precisión en la pisada que tú como se suele decir donde pones el pie pones la bala entonces tú por ejemplo para bajar aquí hay que andar con ojo porque hay tanto canto hay tanto canto como esto que claro sí que tiene hueco donde meter los pies pero tú haces aquí y bueno si lo pones aquí ya te puedes meter el repalón de lado esto ya tiende a resbalar entonces no es que diga ah bueno en seco irías fabuloso lo metes aquí y ya está y luego para abajo pero en mojado en mojado la cosa cambia aquí tengo que ir super despacio porque no aguanto no tengo todavía los pulmones bien para correr las subidas correctamente tengo que ir super despacio o capaz de andar lo que hay ya ves un poco lo que hay por aquí por aquí estamos ya a punto de encontrar el tubo bueno nos damos la vuelta aquí aquí la tartera que continúa por aquí abajo y aquí está el desvío al sal del diablo a ver no aquí lo tenemos estas piedras lo marcan y ahí tenemos el tubo vale ahí tenemos el salto aquel guapo pues nada lo dejamos aquí se va a hacer de noche el frontal es es digo está aquí o no está aquí sí sí está a ver si se me va a caer la mochila todavía no la controlamos y ya está hallamos un 9 saltan 18 y luego alargamos un poquito más y ya está qué guapo estos son los momentos de la montaña que normalmente no se suelen no se suelen ver tanto porque en momentos que se anochece o que amanece yo amanecer pocas veces me voy a ver en la montaña amanecido porque para eso me tengo que levantar a las 4 para llegar aquí una hora de camino o de coche más subir aquí imposible ver amanecer pero anochecer un poco sí pues ya está vamos para abajo con cuidado está todo muy mojado quiero que no me llueva para no tener que ponerme la mochila la chaqueta y no arañarla engancharla con algo siempre hay que reservar lo que se puede el material que vale muy caro muy caro y ya está nos vamos para abajo ya grabo cuando acabe ya digo alargaré por allí yendo hacia la valloria que ahí te salen 4 pero solo alargaré 2 vale 2 kilómetros para hacer 20 y hasta ahí estar mañana medio frescos medio frescos no super frescos pero bueno estar medio frescos para mañana entrenar un poco en condiciones en el circuito pro a un nivel normalito flojito pero mañana no grabo hasta luego que se les hace la noche mira el pequeño soy cuanto he dicho he visto un conejillo mira que bueno es que bueno hay gente sí que hay gente hola guapo que pasa si este es dócil mira es dócil hola que pasa ven aquí ven guapo eh mira está comiendo esto es que estos animales lo bueno que tienen es que como con verdura pues tienen la hostia de comida en todos lados eh que pasa voy a contestar que me están llamando por teléfono hace un momento y voy a ya aprovechar que grabo el chiquitín mira que cosa más guapa eh yo no como conejo lo sabías yo no y aquí seguro que tampoco porque si te tienen aquí como como más mascotas seguro que no que bonito que bonito que bonito chiqui bueno como podéis ver no se ve un pijo eh se ve algo por ahí viene la senda por ahí más o menos pero bueno no se ve mucho bueno pues ya estoy acabando me quedan dos kilómetros y medio para acabar los 20 y ya aquí lo dejamos vale ya está está lloviéndome y voy a intentar a ver que me dé tiempo sin ponerme la chaqueta y sin complicarme eh de hacer esos dos y medio que me quedan pero si no pues haremos 18 y medio si se empieza a llover mucho para no estar con la chaqueta y todo el rollo vale que la llevo aquí detrás pues venga cerramos vídeo unos 600 positivos aproximadamente van a salir que de poquitos porque no hemos llegado arriba arriba a la a la cacharra arriba al embalse vale y unos 20 kilómetros si acabo lo que me toca vale y ya está mañana seguimos entrenando en plan light vale venga hasta luego adiós adiós